Una noche lluviosa, dos mujeres ven a un bebé fuera de un orfanato, y por el clima deciden colocarlo dentro de una cámara especial en donde estará protegido de la lluvia y frío hasta que alguien llegue por él. Y una vez el encargado lo entra, se encuentra una nota en su cuna en donde descubre el nombre que es Seo-an, y también dice que su madre promete regresar por él, algo que sinceramente no cree. Y poco después solicita que borren la grabación de su llegada, para poder sacar al bebé del orfanato sin dejar ningún registro. Hoy en PopoquiTV, Broker. Al día siguiente vemos que él, Sang-hyun, resultó ser un sastre, y las dos mujeres son la detective Seo-jin y la detective Lee, quienes lo están siguiendo porque él es un traficante de personas, y están estudiando la forma en que él opera, desde el momento en que sale del orfanato, hasta el momento en que concreta la venta. Lo malo es que esta operación se complica un poco para ambos, ya que Seo-jung va al orfanato porque quiere recuperar a su hijo, debido a que en la mañana sintió culpa al escuchar el llanto de un bebé, pero allí le dicen que no hay registros de su llegada, y de paso nos centramos que ahí está Dang-sung, la persona que borró los videos, quien le da un recorrido por el lugar para que trate de buscar a su hijo. Y como no lo encuentra, él de una forma bastante cínica le pregunta si dejó alguna dirección o alguna forma de contactarla, ya que de no ser así, sería muy difícil probar que alguno de estos bebés le pertenece a ella, dejando a Seo-jung sin más información que salir de ahí para tratar de pedir ayuda por otro lado. Aunque antes de que lo haga, Sang-hyun llega y la lleva con su hijo, explicándole que esas notas en donde prometen regresar por ellos, son bastante malas porque los encargados lo primero que hacen, es sacarlos de las listas de adopciones y enviarlos a una guardería, y lo único que los espera allí es simplemente tristeza por quienes regresan por ellos y tampoco le dan la oportunidad de ser felices con más personas. De esta forma le explican que lo que ellos querían era darle un mejor futuro al niño, al conseguirle unos padres que tuvieran los recursos y el amor suficiente para poderlo compartir con él, porque prácticamente ellos son unos brokers y no secuestradores como los llamó cuando los conoció, porque de hecho aquí habrá un pequeño beneficio, los cuales generalmente son 10 millones de wones que ahora podrían repartir fácilmente entre los 3 una vez terminen la transacción y aunque ella aún tiene muchas dudas, planea hacer el viaje con ellos para asegurarse de que no la están engañando. Y más tarde antes de salir nos enteramos que Sang Hyun hace todo esto porque tiene una deuda bastante grande, debido a que solía tener problemas con las apuestas, y como que no es el único que tiene problemas, porque So Jung se esconde apenas los ve, y de esta manera todos dan inicio a su viaje, en especial las detectives que están ansiosas por capturarlos sin fraganti. Cuando ya están reunidos con la pareja resultan ser unas personas muy odiables, primero les dicen que el bebé no es bonito como en las fotos, luego que no se le ven las cejas y todo esto es porque querían pedir un descuento o un pago diferido a 12 cuotas, pero bueno So Jung interviene para decirle sus verdades en la cara y termina cancelando la venta porque no va a permitir que su hijo esté con unas personas tan miserables como ellos, por lo que comienzan a mirar otras opciones de clientes, solo que para eso deben hacer una parada en otro orfanato, en donde todos los niños conocen a Dan Su, y para no levantar sospechas presentan a So Jung como la esposa de Sang Hyun, al caer la noche como son viejos amigos salen a beber un poco, y hablan sobre lo difícil que es la crianza de tantos niños, y como los brokers son tan descuidados dejaron al bebé solo, por suerte las detectives estaban por ahí, y le cambiaron el pañal y lo reconfortaron hasta que volvió a quedar dormido. Al regresar a la habitación del orfanato, comienzan a discutir sobre las madres que abandonan a sus hijos, porque Don Song no entiende la razón de por qué alguien haría algo tan terrible como eso, y lo peor de todo es que cada 40 niños que llegan con una nota en donde su madre les promete que regresará, solo una lo hace, una estadística que molesta bastante a So Jung, quien le dice que también debe de culpar a los padres, porque un hijo se hace con dos personas, además de que criar un hijo solo es bastante difícil, en especial cuando no se cuenta con los recursos necesarios, y lo remata diciéndole que si el tanto ama a los niños, debería vivir en un orfanato con ellos. Obviamente no sabía que Don Song es uno de esos 39 niños que sus madres nunca volvieron, pero cuando San Ang se lo dice, bueno pues ya siente la culpa. A la mañana siguiente So Jung se disculpa por haberlo herido de esta manera, al verlo bien que está tratando a su hijo y se preocupa por los demás niños en el orfanato, y como ahora todo parece estar bien para ellos, te contaré que la policía está investigando un asesinato, en donde las cámaras lograron captar a So Jung, mientras salía con su hijo de esa habitación, y al parecer su madre le aconsejó no tenerlo porque sabía que iba a terminar en problemas como estos. Y como las detectives le están siguiendo el paso, las notifican sobre esta información, por lo que deben apresurar los planes para capturarlos, antes de que intervengan los de crímenes violentos. Y mientras ellos viajaban a Busan, descubren que tienen un nuevo acompañante, quien aprovechó que la puerta de la camioneta siempre está dañada para meterse con ellos, porque su sueño es ser adaptado para poder convertirse en uno de los futbolistas más grandes de todo el país. Pero bueno, continuando con el plan de las detectives, ellas lograron hacer que se conectaran con los vendedores, y todo habría salido a la perfección de no ser porque los infiltrados comenzaron a dar información diferente del tiempo que llevaban casados, exámenes y un montón de cosas, arruinando el plan de la policía, pero no porque los hayan descubierto, sino porque ellos creían que eran una pareja que se dedicaba a revender, y no iban a dejar al bebé con cualquier persona que no conocieran primero. Poco después, mientras pasaban por un lavado de autos, el niño abre las ventanas haciendo que todos se mojen, dándoles un pequeño momento de relajación y distracción en todo esto. En la tarde, mientras hacían las compras, la detective Sojin, y le propone reducir su sentencia, se ayuda a documentar el proceso para capturar a los delincuentes, y esto casualmente coincide con un nuevo comprador quien está dispuesto a pagar 30 millones de buones, pero en medio de la conversación se ponen a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con el tema, haciendo que las detectives duden si de verdad ella piensa ayudarlos o les dio alguna señal para distraerlos. A la mañana siguiente, deben llevar al hospital al bebé porque tiene bastante fiebre, y aunque se trataba de tan solo una gripa, Sojin se los agradece porque si ella hubiera estado sola en esta situación, no sabría cómo actuar. Y por el lado de la investigación, resultó ser que el hombre muerto es el padre de Seo Dan, y la esposa sabiendo que él tenía una morida, quiere hacerse cargo del niño, entonces envía a los dos cobradores que ya conocimos para que se lo traigan, y como uno de ellos lo reconoce, de inmediato habla con Song Hyun ofreciendo una gran cantidad de dinero por el bebé, lo que justo vuelve a coincidir con una nueva visita de las detectives, quienes le preguntan a Seo Hyun por qué le hizo eso al padre de su hijo, y la respuesta es muy sencilla, él era un maldito que se aprovechaba de ella, y en un arranque de ira decidió acabar con él de una vez. De regreso a la habitación, escucha que ellos están hablando sobre los genes, ya que en Corea se dice que los hijos mayores hombres se parecen al padre y las hijas a las madres, algo que pone el ambiente bastante tenso, porque dos de los que están ahí son huérfanos, y esto a su vez preocupa a Seo Hyun, quien no quiere que su hijo conozca la cara de una asesina. Y este comentario lo hizo para confesarles que ella había matado al padre de Seo Ka, y les menciona también que la esposa de ese hombre, la puede estar buscando para meterlos a todos en problemas, una situación bastante preocupante, tanto así que Dan Su no durmió en toda la noche por revisar la camioneta, y efectivamente comprobó sus sospechas porque encontró un GPS, aunque no pensó que era de la policía, sino de esa mujer, por lo que entre los dos comienzan a planear algo, y es noquear al cobrador, poner el rastreador en otro carro, y escapar del camino lo más rápido que puedan. Ya sintiéndose más seguros dentro del tren, Seo Hyun habla con Seo Hyun sobre que tal vez la vida de los cinco habría sido diferente si se hubieran conocido un poco antes, y de paso nos enteramos que ella le colocó ese nombre a su hijo, porque significa estrella con alas, de esta forma podía pensar que él estaba allí arriba, cada vez que viera las estrellas luego de haberlo abandonado. Al poco tiempo llegan a Seúl en donde conocen a los compradores, una pareja que por problemas en el parto, perdieron a su hijo, y algo curioso aquí, es que la mujer se ofrece a amamantar al bebé cuando lo escucha llorar, demostrando que ella si va a poder manejar el compromiso de ser madre, solo hay una pequeña condición y es que el hombre no quiere que el bebé sepa que es adoptado, ya saben para evitarle problemas de identidad cuando esté creciendo, aunque él es buena gente y sabe que esta decisión no es nada fácil de tomar, por lo que le darán todo un día para que lo piensen. Al salir del hotel van a un parque de diversiones en donde comparten por última vez, después de todo esa familia sería bastante buena, crecerá rodeada de amor, dinero y atención, ninguna de las cualidades que ellos tienen ahora para ofrecerle al bebé. Mientras están en la rueda de la fortuna, Danzu le pregunta que si en serio ella quiere hacer esto, porque podrían buscar otra familia, regresarlo al orfanato o incluso podrían quedarse los cinco juntos para siempre. Lo malo es que esto igual no funcionaría, porque pronto ella será arrestada por lo que hizo, así que Sojun reduce su historia a una mala decisión que la llevó a meterse con el hombre equivocado y luego terminó convirtiéndola en una criminal. Unas palabras que de alguna forma logran reconfortar bastante a Dong Sung, porque le hace pensar que su madre tuvo buenas razones para abandonarlo cuando nació, y ahora que la ve y escucha a ella, siente que la puede perdonar, solo que Sojun no comparte este pensamiento, ya que sin importar las razones o justificaciones, para siempre va a ser una mala madre, sin importar lo que haga, porque abandonar un hijo es algo bastante serio. Y bajo esa lógica de no saber qué fue lo que pasó en su caso, decide perdonarla a ella en nombre de su hijo, porque si conoce sus razones y es más que obvio que entiende lo que él va a sentir cuando vaya creciendo. Al caer la noche en el hotel, todos le piden que le diga unas cuantas palabras a Song Ah, ya que esta noche sería la última vez que lo vería, y sin importar que él no las entienda, todos los hijos merecen escuchar a sus madres al menos una vez. Así que ella le agradece a su hijo, por haber nacido y dar la alegría en un momento en donde su vida era muy horrible. Al igual que también aprovecha para agradecerles a los demás por estar con ella, y ellos a su vez también se lo agradecen. A media noche las detectives vuelven a contactarla para decirle que pueden ayudarla a que esté con su hijo, solo tiene que entregarse y ser testigo para enjuiciar a los otros dos, así saldrá en seis meses y conservará la custodia de su hijo. Y ellos al no verla en la madrugada, piensan que ella simplemente escapó para no presenciar ese momento, por lo que deciden continuar con el plan, y luego tratarán de hablar con ella para darle su parte de las ganancias. Antes de entrar al hotel se encuentra nuevamente con el cobrador, entonces Sang Hyong lo distrae para que Dong Soo pueda terminar el trabajo. Y ya cuando está con la pareja, ellos se disculpan por darle esa exigencia tan fuerte, de mantener el secreto su origen, y piensan dejar que ella pueda visitar al bebé todo el tiempo que quiera, pero antes de que puedan hacer o decir algo más, llega la policía arrestando a Song Dong. Sang Hyong que estaba en el paradero de autobús, ve en las noticias lo que le pasó a su amigo, además de que encontraron el cuerpo de un hombre con muchísimo dinero, dándonos a entender que él acabó con el cobrador para salvar al bebé. Tres años después, la detective Sang Hyong se encargó de él como se lo prometió a su madre, hasta que la última pareja que habían visto, terminara el trámite legal para poder adoptarlo sin ningún problema, y Sang Hyong al parecer ya está libre y se encuentra trabajando. Se despide Popokie diciéndote que no nos lo muestran como tal, pero nos dan a entender que ellos tres siguen siendo buenos amigos y de vez en cuando van a visitar a Sang Ha. No olvides suscribirte, para que no te pierdas el siguiente vídeo, hasta la próxima.